So let me disarm you There's an army on the fighting around your heart Let me disarm you Cause baby I just wanna love for you really hard For you really hard Bienvenidos queridos amigos y bueno estamos viendo un nuevo video para el canal Y bueno esta vez estamos aquí en Bed Wars de Hypixel Y bueno vamos a aventarnos una partida a ver que tal sale esto A ver si la podemos ganar Y a ver que tal nos va Quería entrar a jugar teams de 2 o de 4 Pero ahorita no hay nadie conectado con quien jugar Entonces decidí venir aquí a jugar este Bed Wars Que ya tiene bastante bastante que no vengo aquí Porque también ni ha pensado en ir a jugar este ¿Cómo se llama? Sky Wars Pero Sky Wars no tiene mucho que subir Entonces dije vamos a jugar un poquito de Bed Wars Vamos a comprar esto Vamos a comprar esto Y vale con esto yo creo que ya nos da Perfecto Entonces vamos a poner esto por acá Vale perfecto Ahora si vamos a ir a por diamantes Que pues aunque sea para mejorar ahorita un poco la armadura O los no se Yo creo que los guardamos mejor Porque ahorita nada mas debe de haber 2 diamantes Supongo yo Entonces los guardamos Y nos esperamos para ponernos el filo en la espada Debe de haber 2 o 3 2 vean si 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 Siempre hay 2 Entonces vamos los guardamos Cambiamos hierro por un poquito mas de bloques Porque nos hace falta Vamos a guardar esto Ok Esto Y metemos esto por acá Esto por acá Vale Ahora si Vamos a ir aquí Vamos a ir a la isla de al lado Ahí deberíamos de tapar Porque está un poquito descubierto Vale ya tenemos 3 Vale como que se me quedó trabado un poquito ahí El click del mouse Ahora si vamos a ir de costado No viene nadie ¿Vean? Vale Era mas fácil creo que voltear Me hubiera tardado menos Pero bueno ya La primer cama que rompemos La del rojo Perfecto Y justo lo Ah vale Como que se desconectó ¿No? Si supongo que se desconectó Porque Vaya Construyó Y tapó un poquito aquí Pero ya no hizo nada más Luego supongo que se habrá salido de la partida No estoy 100% seguro Entonces vamos a venir por aquí Ya tenemos un poquito mas de cosas O sea Ya andamos un poquito mejor Vamos a ir por la cama del rosa Uy acaba de caer el vacío No 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 Entonces vamos a aguantarnos un poquito mas Vamos a sacar todo esto Que tenemos aquí Vamos a mejorar la El sharpness Vamos a comprarnos Esto Y Y Y Y Vale vamos a Comprarnos un poquito mas de De lana Y A guardar lo demas Ok El rosa Sigue ahí Eh no 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 Está ahí Vale vamos a ir a por la cama del rosa Que ya nada más quedan Tres teams Que Bueno dos Aparte del mío Yo soy el gris Queda el rosa Y queda el aqua El aqua Creo que acaba de morir No estoy seguro Pero Y Nos Nada más ir a cargarnos estos dos Vale si Esta acaba Pum Sin cama Vale le dieron el tipo de tregua Y va a morir Perfecto Nos cargamos al Al equipo rosa Y ya nada más ir a ir por el El aqua Que el aqua No se donde este Pero Eh Cuantos tenemos Tenemos tres Vale con tres nos sirve para Uy 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 Que casi no Casi no llegamos Vale ya tenemos para Mejorarnos Eh Un poco la armadura Y también para mejorarnos Eh La espadita Nos agarramos una espada mejor Vamos a ver aquí Esto Vaya Ah esta aquí Uy What the fuck Uy El tipo El tipo pegaba muy Muy bien O O estaba chiteado Cualquiera de esas dos O pegaba muy bien O estaba chiteado el tipo Porque Llegó Llegó dando Este Muchos hits Y desde un alcance algo largo Entonces vamos a esperarnos un poquito Para Quiero Quiero conseguir la La espadita de Ahí esta Perfecto Con esto ya tenemos Espada de esto Y Cambiamos esto Vale Perfecto Ok El tipo tampoco debe What Vean 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 su alcance Vean su alcance Vean su alcance del tipo Tenía un alcance muy Muy raro Y todavía pone GGG Tiene un alcance muy Muy raro El tipo O sea Su alcance era de Cuatro bloques O tres bloques Como unos cuatro o cinco bloques Estaba muy raro ese alcance Estaba demasiado Demasiado Raro Lo vamos a dejar ahí Pero el alcance Era muy raro De ese tipo Estaba bastante Bastante raro Ese alcance No pudimos ganar Nada más matamos A una persona Pero rompimos Como dos o tres camas No estoy seguro Y bueno Ya casi subimos A nivel Treinta Está bastante bien Vaya Conozco gente Que está en nivel Setenta O así Pero Yo casi no entro A jugar mucho En Bedwars Entonces está bastante Bien el nivel Que tenemos Y bueno amigos Espero que les haya gustado Dejenme en los comentarios Que les pareció ese tipo Yo pienso que era Que era hacker Porque pegaba desde un alcance Muy raro Tenía un alcance Muy muy raro Pero bueno Como les digo Esto ha sido todo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós